Mi corazón no se rindió, sigue latiendo por el amor Y yo tengo fe en que mañana disfrutaremos un día mejor Y aunque a veces faltaban las fuerzas, la esperanza me hacía soñar Que no hay nada que sea imposible, si tú y yo lo podemos soñar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Si no puedes soñar Mi corazón no se rindió, sigue creyendo que tú y yo Lo lograremos y llegaremos a construir un mañana mejor Y aunque a veces faltaban las fuerzas, la esperanza me hacía soñar Que no hay nada que sea imposible, si tú y yo lo podemos soñar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a empezar, volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a confiar, que lo mejor hoy está por llegar Si no puedes soñar Volvamos a confiar, que lo mejor está por llegar Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a empezar, ya no lo dudes más Volvamos a empezar